Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Y si os acordáis del episodio anterior Estábamos recuperando Bueno, los impuestos por un lado Aquí Es que la risa es eso, de que nos estamos Tomás, dimas, ruas, yo espero Que sea mío Yo creo que sí, si no vamos Sí que será Bastante jodida la cosa Estaba pensando Antes de entrar en guerra contra Los estos, los espartanos Que lo ideal A lo mejor sería meterse primero Como ya sabemos, a los Blackfoot Eso Se lo voy a hacer de cabeza O sea, tarde o temprano, claro Fish Vale, English Tener wall Con los parlamentarios La gran república Vale, los privilegios Oigan, ayudan estos Que capullos, ¿no? ¿Por qué ahora pierdo dinero? ¿Por qué? Que pierdo dinero Y cada vez más ¿Los adversores, quizás? Venga, voy a bajar un poco Pero solo un poco Hijo de... Hijo de... Anda, vamos a dejarlo por la mitad Anda O... Así Porque quiero recuperar el dinero Vale Vale Anda, otro préstamo Gracias Menudos tíos Menudos tíos Menudos tíos 792 ahí Venga, pues ahí A devolver Ahí con el manpower Y las compresiones Venga, hay que... Y ya estamos A ver Sobre todo lo que necesitamos Es darle Potencia militar La verdad Vale El tiempo de reclutamiento Ahora es menor A ver con... Vale Uff, es que estoy dándole vueltas A ver Podríamos expandirnos Vale Espera Esto Esto sí Yo creo que deberíamos hacerlo Mejoramos relaciones con ellos Y listo Y listo 767 765 Con Polonia encima ¿Quién se quiere revelar? Celis Anda, venga Esquina Esquina Vale Interesting Vale Aquí sí vamos a mediar un colono A ver si podemos colonizar por aquí Vale Vale 5 Aunque ya están Nice Ay Maldita sea Con lo que necesitamos el dinero Para... Para perderlo así Mayo Vale 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 Esta por ahí Una Aquí otro Para cerrar Vale 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 A menos que me salga otra vez otro de estos Que de hecho me ha vuelto a salir otro Hombre Hombre Sería menos administrativo Pero los convertimos seguro Venga vamos a hacerlo Y le convertimos a rodas a la religión Vale Y esto ya lo tendríamos Vale 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 Tec 19 O sea tenemos 19, 16, 19 Así Así Vale 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 Ahí los tenemos ahí que está cerrándose A ver A ver lo de Oh O Don Colón No sé quién es ese Pero venga Vamos a colonizar ahí Y ya está Ese es España ¿No? Y encima expulsando sicilianos Lo que faltaba Vale Entonces Vale Vale O sea para que me dé más dinero de los vasallos Y sea más fácil integrarlo encima Cosa que me va a venir bastante bien Venga hombre Y cuánto dinero aparte Venga va Puede ser quizás Sí del coste de los misioneros Vamos a bajarlo entonces a tope Cuántos hombres podemos hacer a todo esto Hasta 85 Pues podemos tener muchísimo más Lo único son los impuestos Que si no Bueno los impuestos Lo que estamos ahora mismo Teniendo Que si no vamos A ver si podemos subir más todavía Añadiría 5 de disciplina adicional Y ya pues si tenemos la moral y demás Esto Solo es cuestión de ir subiendo Y ya más ejército que tengamos Mejor que mejor Lo único que Es Vamos Bastante fastidioso Lo que nos ha hecho Ahí España Pero bueno Esto se lo rellenamos y demás Bueno pues lo de Sparta Podríamos tenerlo bajo control La verdad Vale Manufacturas Vale Es que estoy pensando Joder Si ya no hemos Integrado esto Imagínate esto Joder Sparta si tiene bastante Por lo que veo Y aquí ¿Por qué tiene más manufactura alguna? Cold Esto ya cuando lo tengamos Vamos a ganar pasta Saco Religious Vale A ver Es que necesitamos Quitar esas conversiones Aunque bueno Como estáis viendo aquí Vamos Se ha convertido ahí en territorio lisio Vamos que se convierte No están jodidos Vale Consejo de regencia Lo peor que nos podía pasar Ha ocurrido Vale Necesitamos ideas ofensivas Qué bueno A ver si podemos Vale Ahora en nada Lo tendremos Hay 99 Ta 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 Hola Ahora ganar dinero A saco Hay 38 Vale Qué mierda Si ya les iba a pagar Vale Diseminación De la planta Del café Te la Bueno Te la marcó Que este ¿En dónde? Ah pero si no Son ya Ortuosos Qué cosa más rara En fin Si da igual Luego Bohemia Está siendo atacado Por Austria Joder Por menuda La batalla La batalla Esta El papa Es recuperando Territorio Está bastante divertido Eso Pero venga Devolvemos una Estabilidad Prestigio 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 A ver con este Necesitamos ¿Cuántos? 509 Vale Vale Vamos a seleccionar Vasallo Este Y este Vale 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 Basil está ahí Colonizando Que le hemos metido Este Podríamos bajarle Hacia el sur Para impedir Que colonicen Más Luego irá Por los Dnef Estos Y Vale Ya enviamos Support A reform Vale Pues Vamos a meterle Entonces Uno por aquí E50 Vamos a ir Recopilando más A ver si le podemos dar Luego otra Y a ver Que tal British Pretender Rebels Gran Consul Augustus Bravcom La verdad Es que Está curioso Todo eso Luego cuando tengamos Dos Eso se Dos Se suma A ver Pero ahora Con la anexión Encima Va a Menos uno Pero bueno Una vez anexionado Esto Nos quitaremos De dos Así que Leading Basal Si Será lo de Monquak Y el oso Onida Estos Lo ya está Vinland Y demás Por lo tanto Ahí ya Vale La integración Es un proceso Lento Listo Pero me da risa Bretaña Bretaña Normalmente Suele colonizar Pero no sé Si lo estará Haciendo No, no Ahí Lo de Este es un proceso Lento Pues Vale Venga va Y nos metemos Uno de mercantilismo Así Gratis Así Lo ponemos Y ahora Declaramos la guerra A estos A ver Como Vamos muy atrasados En diplomático Creo que Va a ser mejor Meterle caña Vale Va bastante bien Esto habrá que subirle El mantenimiento Entonces Joder Tanto de verdad Consume Vale Yo creo que así En plan Que es la mitad Vamos Abraos Luego ya Cuando Surja Lo que va a surgir Va a ser mejor Ahí Meterle Más caña Ahí 28 Yo creo que Con 28 Ahí Y más Que se viene Ahí Bueno Se podría Rodear A los DP Quad Alianza Con Los Hurones Y con Espartia Un gran Apison Muere Principal De disciplina Vamos a tener que Coger El de moral Vale Vale 77 mil Y demás Vale Vale Va bastante bien Vamos a Vamos a Meterle Toda esta caña Así Ahora ya en breves Tendrá Ahí un Claim Nos lo anexionamos Intentamos impedir que por aquí colonicen más Y con la misma Pues no sé A ver cómo podemos montárnoslo para ir contra Spartia Ya de una vez Porque vamos, ya como lo tenemos Tenemos bastantes tropas ahí en la frontera Lo único que nos faltaría A lo mejor después de acabar Con estos de aquí Y luego estos del sur Estoy viendo que Si podríamos acabar con estos Los anexionamos enteros Y con la misma pues vamos a por Spartia Nos anexionamos un buen trozo y luego ya a ver si podemos ir Contra España Si no que encima colonizando por ahí Vale, anexionamos Ahora Sería el objetivo, vamos a poner La capital creo que es Que dolor ¿Cuánto le queda? Demonios Anda, vamos a aguantar Native assimilation Ok No me gusta ir a España colonizando Pero bueno Y encima Perdemos estabilidad Vale Vale La capital es esta Entonces Joder ¿Cuánto tarda? Si en un año Vale Anda que A ver si lo que yo quiero decir ya A por los pies negros Acabar con ellos Luego acabar con esto de aquí Pilladín médico Por supuesto Y ya pues Encargarnos de Spartia Por fin En fin Vale Porque Polonia me ha metido Que si no Anda Venga Hagamos esto Vale 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 Esto por aquí Esto lo pillamos Y no sé que van a hacer Bien Ganaron Cien por cien Vale Vale Pues Vale En conversiones religiosas Ya no podemos A ver Hacia donde van Imagina Lo estoy haciendo Que cabrones O sea Lo que hacen Es de ser cabronazo Pero cabronazo A los extremos Esto anda Le quitamos esto de aquí Espérate Esto Vamos a colonizar Para acá Y así Les cortamos El parso Por ahí Vale Y este Colonizamos Más por aquí 804 Vale Poco a poco A ver A ver Con los otomanos No queremos Nada Realmente A ver si Con lo que tenemos Podemos ganarles Si no Pues nada Vale Vale Moral Teníamos Mucho menos Pero Igualmente Anda Sí Que Quiero que En cierta manera Se peguen De hostias Vale Y lo bueno Es que Les hemos Cortado El paso Vale Ahí Como estáis Viendo Ahí ya Si les Cerramos El paso Tela Pero a ver Espartia Contra A ver Es que No tenemos Más reformas Así que Espartia Vale Y Pero no decía Que Vinland Estaba Ah vale A lo mejor No era Vinland Rusia Me niego a entrar La verdad Con todo el respeto Al mundo Pero no quiero Entrar ahora mismo Vale Ahí Hemos logrado A ver Es que hay que cerrar Por ahí Bueno En plan Aquí Habría Que cerrar Aunque primero Vamos a ir Bajando Hacia abajo Así Poquilla Poco Y encima Va y muere El otro También Joder Aquí muere Todo el mundo En fin En fin En fin 779 Vale Vamos a más Venga Perfecto For mantenimiento Colonial Vale Vale Principalmente Ha sido Por Vale Tolerancia Encima La fe Verdadera Peor Me lo ponies Vale O sea Que En si En general Todo esto Estaba ya Convertido Menos Uno Joder Como lo tenían Entonces Esto Es que Entonces El único Es este Pero porque No está Convertido Religiosamente Hablando Si se pone Ahí poco a poco A reunir Vale Cosa que Lo hemos Hecho Ya Chiche Warnan Este Declinamos Vale Mantenimiento Sube Tampoco Entonces Ahora Ahora Ha subido El mantenimiento Más Todavía Es que Podríamos Vale Es que Por un lado Aquí ya 5 con 1 7 con 6 6 con 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10